Había una vez, tres chicas muy normales. No sé si puedan sobrevivir, pero por eso traje mi amuleto de la suerte. Esa es la mano de mi padre, la conservo desde que antes de mi accidente, pero siempre me ha brindado segura, oh papi. Bueno, casi nada más. Cada chica tiene una habilidad única. ¿Dónde se metió? No sé, ya dame las picas. ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Quieres liberty! Chicas... ¡Aquí está la PIZZA! Ahora trabajan para mí. Mi nombre es Carlos. ¡No me voy a acercarme! ¡Te voy a expulsar! ¡No me voy a acercarme! ¡No tenemos tiempo en ese momento! ¡Somos en algo muy urgente! ¡Shopping Time! ¡All night! ¡Oh, every night! Aquí no es Ahora se va a grabar ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡A ver! ¡Eres un malgante! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Esas que va a la noche! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Hejejate! ¡Suscríbete al canal!